¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo están los huevenes? Perdón un poquito ahí, perdón un poquito por mi ausencia muchachos La realidad, me estoy por mudar, me estoy mudando Estoy ahí a full ordenando cajas, ordenando toda mi vida en una caja Dije el residente, buscando departamento, viendo si me hubiera un amigo, etc, etc Pero bueno, no quiero dejar el canal desactivado porque la estamos rompiendo Gracias a todos los picantes que forman parte de este canal Suscribite si no formas parte todavía Hoy tenemos temas, tema del Tito que veo De un muchacho que es una bestia, que me cae muy bien Como persona, como artista y que le rompe Escuchemos un poquito, si no es que todo, no recuerdo bien Creo que todo, en la velada 3, ok Que tienen subido un video a mi canal Chuncano Que está en sección de canales o en aquella descripción Creo que dejé el canal, no sé Pronto voy a empezar a subir videos Y es Colombia, ok, se le hizo un marketing increíble este tema Le tengo mucha fe, te van a escucharlo Vi que Duco le subió una historia como que era el hit del verano Este tema calculo que estará hecho para pegar en todo lo que es Europa Bueno, Europa no abarca mucho, pero por lo menos en España Que hay veranito, viste, yo no sé Así que vamos a ver qué onda El video va a ser una película, por supuesto Porque esta gente ya está manejando una calidad terrible Así que vamos a ver qué onda 21 horas, 1.3 millones de visitas, una barbaridad Te pido acá abajo, me dejes un link o una suscripción Siempre y cuando quieras apoyar este canal Y no te quieras perder mis reacciones Y que me dejes un video, un comentario de algún tema Que no reaccioné, el que quieras Mientras la gente, los picantes, mi comunidad, nuestra comunidad Lo likeé, yo lo traigo, así es simple Te dejo el link de Surshark, 88% de descuento Dos meses gratis y 30 por día para reembolsar La mejor VPN del mundo El que no sabe lo que es una VPN Viene en el mitad del video, por ahí solamente les cuento Así que ahora sí, vamos con Columbia, Quevedo Nos fuimos Ya hasta la gráfica es Ahora entendemos por qué Columbia, ok Ok ¿Esto es que es la de Elite? Sí 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 El tema del video Hacemos la pareja, amigo Amigo, es como un No, nada que ver en cuanto a la musical Pero la idea es como un Polaris Un amor de verano Muy bueno, me fue la bosta Pero quiero tener algo para cuando no estés Así que acumulemos recuerdos Que vez que el labio te muerdo Me empujai y me he pegado a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Mirándonos fijamente como en una última vez Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudiar la usa y me usa su cuerpo Que buen video, amigo, me encanta Me encanta Mucho miedo al compromiso Que buen melo, bro Muy bueno Pará, pará, porque tengo una data Se vienen las vacaciones en algunos países Hay mucha gente buscando pasajes de avión Y no sé si sabían ustedes Pero dependiendo de qué país estén buscando los pasajes de avión Les va a salir más caro o más barato Por ejemplo, cuando buscas desde Argentina Siempre va a salir más caro Pero para fingir que están en otros países Al querer adquirir, por ejemplo, un pasaje de avión Ya sea México, Estados Unidos, Chile Les tengo la solución, papá Y es nada más y nada menos que Surfshark Que en este caso es el patrocinador del video Papá, un aplauso ahí Que en este caso es la que yo utilizo Y la que recomiendo, por supuesto Como dije con esta aplicación Que dicho sea de paso Está disponible en Mac, iOS, Android, todo Por si no lo sabían Una VPN es una red privada Que te permite cambiar el IP A cualquier país que vos quieras Teniendo el modo incógnito más seguro que hay Para que nadie acceda a tus datos Y la puedes utilizar en la cantidad de dispositivos que quieras Así que si se bajan Surfshark Básicamente se olvidan de la discriminación de precios Y lo mejor de todo Además de los pasajes De la cantidad de plata que te vas a ahorrar En Netflix vas a tener más de 150 bibliotecas nuevas De películas y series Por supuesto que esto también lo pueden usar con HBO Extra Plus Básicamente cambian la IP Y acceden a otros títulos Que quizás no están en Argentina disponibles Pero sí en Estados Unidos O en otros muchos países más Por lo menos eso hago yo Para ver un montón de películas Que acá nadie conoce Por supuesto que tienen un regalito Por ser parte de este canal Les dejo un link acá en la descripción Que con esto le van a dar un 82% de descuento Y dos meses gratis Lo pueden probar gratis durante 30 días Y si no les gusta Lo dan de baja Y le devuelven todo su dinero Está además de decir que si vas Y adquirís Surfshark Estás ayudando a este canal Y a esta comunidad Muchísimo Y hit, hit fuerte Hit fuerte Hit fuerte Uh, qué lindo eso Qué lindo eso, amigo Estoy reviviendo Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano Los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde Pa' levantarnos temprano Cantaba mi tema Mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña Cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton A 180 cualquier tramo Ella se va Pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba Uh, no, amigo Esa pausa Frena el cuerpo, amigo Esa pausa Te frena el cuerpo Y después pum Andate a la concha Bueno, pausa El final Nunca había tenido algo tan sano Que peli, muchachos Olé Columbia Me rechupó un huevo, amigo Me rechupó un huevo Bueno, gente Bueno, pibes Bueno, bueno Esa fue la reacción a Columbia De Quevedo Ok Muy bueno, amigo Me gustó mucho Muy buena reacción Creo que quedó linda Díganme acá abajo Si les gustó o no les gustó Zarpada, muchachos Zarpada Quiero saber qué opinan ustedes Como siempre digo Que me recomiendan acá abajo Algún otro tema El video es increíble Puede ser el tema del verano Digo eso Con todos Pero es que este verano Están saliendo temas muy piolas Me encanta decir este verano Como si aquí hiciera calor Siento que acá están invierno De hecho Pronto son vacaciones de invierno Pero bueno Quiero saber qué opinan ustedes Muchachos Si les gustó Si no les gustó Lo dije cinco veces Perdón Pero bueno Les quiero dejar acá El link de Surfshark El patrocinador del canal También Que con mi link Vas a tener 88% de descuento Dos meses gratis Y 30 días Para probar En el caso no te guste Reembolsás Y te vuelven tu dinero La mejor VPN del mundo Yo lo utilizo en este caso Para ver películas y series Que en mi país No estén disponibles Y en otros países sí O para ir a un país Por ejemplo Siempre lo digo lo mismo Ver series que dan en India O que dan en otro lado ¿Entendés? Eso es increíble También lo uso para proteger Todos mis dispositivos Ya que con mi link Vas a poder tener Dispositivos infinitos Tu PC, escritorio Tu notebook Tienes dos notebooks Las dos notebooks El celular Otro celular Lo que quieras Cuando voy me conecto En la red wifi Ahí pueden robar tus datos E información Más si sos creador de contenido Como yo Eso sirve para protegerlo Así que Surfshark acá abajo Es muy barata Y es top 3 Mejor VPN del planeta Así que 88% de descuento Te queda literalmente Dos dólares Creo o algo así Así que Andá y no te pierdas Esa promoción Paz-paz que es ilimitada Y nos estamos viendo mañana En un rato Y yo no estoy loco Me veo en foto Y repiro poco Abajo del agua No puedo vivir